Hemos radicado la propuesta que nos ha hecho Mili. Hoy está hecho y hoy ese daño tiene este rostro. Dijimos que en Tigo UNE, si no se aprobaba la cláusula de protección del patrimonio público, iban a beneficiar, nos iban a tumbar e iban a beneficiar, e iban a beneficiar. Y concejales como usted se robó la plata de Medellín, usted, usted se robó. Usted, concejal, salió a votar para que nos tumbaran a los antioqueños con la decisión que tomó, 2.5 billones de pesos a la ciudad. Debería dar vergüenza pararse aquí. Dele la cara a la ciudad. Voltee, voltee. Dele la cara a la ciudad. Irresponsable, 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 irresponsable. Porque acabó con la institucionalidad. Aquí está el acuerdo con el que usted le robó a la ciudad. Rabia, papá, porque nos robaron, porque nos da rabia que nos tumben. Para no pegarle, hijueputa. ¡Muy bien!